Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos Vuelvo a un nuevo vídeo de 10.io, volvemos el día de hoy y traigo un reto como estáis viendo acabo de llegar al nivel 16 y era el tanque del principio Me habéis mandado un reto de intentar conseguir llegar al top, ya no al top porque el top 10 son dos corazoncillos, hay 9500 puntos, creo que se puede hacer fácil Pero llegar a un top alto, hacerme unos 50.000 puntos sin mejorar el tanque, es decir, puedo mejorar las habilidades que por cierto con la U se pueden subir por separado Cosa que yo no sabía, me lo voy a mejorar ya todo el tirón Esa es mi build Y no puedo mejorar el tanque, no me puedo pillar otro tanque, solo este ñordo, así que vamos a sufrir bastante pero bueno, lo vamos a intentar Por cierto, siempre estáis apoyando los vídeos de Diep de otro rollo, así que lo único que os voy a pedir, aprovechando Vidimus, escúchame, recuérdame, recuérdame mi cara De verdad te lo digo, acuérdate de mí, porque después de esto voy a ir a por ti Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, estáis apoyando todos los vídeos de Diep en plan, ¿estáis locos? Así que lo único que os pido es que en este vídeo todo el mundo que lo esté viendo, hacer pausa, suscribiros al canal, activar la campanita Somos 1.920.000, nos queda nada para los 2 millones y depende de vosotros, así que si os suscribís y sois nuevos, por favor, campanita Ahora sí que sí, me dejo de coñazos, cámara rápida, no poker, yo lo quiero ver, cámara rápida ¡Ignoramos! Detalle importante, no, cámara rápida dura poco, así que vamos a poner un poquito más ¿Esto qué es? ¿Qué hago vivo? Vale, 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 aguanto, aguanto, o sea, hola el tanquecito chiquitito Había una vez un tanquito chiquitito, díselo Uno Otro Fácil, me han puesto fácil, eran muy pequeños, o sea, estaba claro que de un sopapo podían palmar Hombreano Acabo de encontrar el señor culo, tío Ojo, ojo, ojo que pilla, ¿eh? Ojo que pilla ¿Que no me dé ninguna? ¡Vamos! Eso son ni... Seis niveles Seis niveles, a ver, ¿qué se está mejorando ahora mismo? La boli de speed y después de esto, la velocidad de movimiento A partir del nivel 30, ya tenemos el tanque de todo el daño que podemos Mira a Buber, mira a Buber, mira a Buber que no se la ha esperado Mira a Buber que no se la ha esperado Mira al otro, Diodé Diodé no nos había matado antes Pregunto Güe, güe Estoy volando a todo el mundo, eh, también te lo digo Soy level 31 A partir de ahora empezamos a subir ya el moving speed Me encanta, ignoramos esto Porque nosotros somos unos perturbados Sí, tío, sí, tío Queremos llegar al top 1 siendo el tanque pocho del principio Creo que es el reto como ya definitivo, ¿no? Todo el mundo ahí pensando la mejor build que te puedes hacer de tanque Y yo aquí buildeándome la mierda del principio estoy muerto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me viene por aquí? Vamos a intentar esquivar ¿Qué está pasando, fucking peoca? Por cierto, hay un montón de gente que está utilizando mi nick en 10.io Oye, que no está mal, ¿no? Está bastante guay, me encuentro con un montón de fakes Pero molaría bastante que os pusierais algo en plan sub de poker Por cierto, habíamos llegado al top Ponedos algo de sub de poker estos días Que voy a grabar bastante 10.io Así que, por lo menos, acabo de matar a lo pronto Ese tío me tiene que estar odiando, tío Porque lo he matado sin querer Ojo, Pikachu Pues sí, pues sí A ti Sorry Madre mía Espérate Claro, ya estoy pillando por varios lados Como te empiece a meter, ¿vale? Tú te llevas un susto Puf, el susto me lo acabo de llevar yo, ¿eh? También te lo digo Ojo, qué tanqueto tenemos, tú A palmar primero Y me estaba casi matando ¡Ey! Pero si estoy ahí Como un guargo Ay, mi niño, el corazón Cuidado A ver, daño hago Daño hago como para reírme de todos ahora mismo, la verdad Vale, regenerando vida Soy el mejor ¿Dónde estáis? Venga El Alu, de verdad, ese chico Me he ganado un hater en este vídeo Pressef en el chat Y por cierto Os encantó la idea De que cuando sea el primero Darle los puntos a alguien Es como Como tipo agar ¿Sabes? Cuando eres el primero y ya ha reventado Esto yo creo que podría en uno contra uno Va 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 que tortoncio El 42 20.000 puntos Este pilla, ¿eh? Ay, dale una Dale una Vamos Vamos Sí, sí Algunas se tiene que comer Yo juego con las matemáticas Me lo he volado Soy level 45 Soy un padre con este tanque Hola Nada, tú no puedes contra mí O sea, en el momento que te dé una Susto Vale Los séptimos Poco se habla de esto Bueno, ya no va a haber más cámara rápida Que luego en los vídeos me flameáis Porque queréis ver todo el proceso Es que estáis locos Madre mía, que me he volado a otro 32.000 Yo no me quiero meter en problemas, ¿eh? Ah, y el primero nos hace un conter de la leche, tío Al primero yo no lo puedo matar, ¿eh? Es el factory ese, tío Que lanza... Sorry Sorry se llama este Me río de ti Mira cómo huye El maldito Bueno, yo creo que podría seguir yendo hacia él Sí, sí Y tanto Me matan Me matan Al final Alguno Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me río de ti De ti y en tu cara Ojo, 37.000 puntos En cualquier momento, palmo Voy a intentar seguir esquivando todo esto Me vienen a por mí, ya Qué mal lo estoy pasando, tío Qué mal lo estoy pasando Al final 24.000 Acabamos de dar un montón de puntos, tío Es un reto complicadísimo, ¿vale? Dime que sí Dime que te doy una Solo una Con una me conformo Bah Bah Hemos tenido que cambiar el objetivo Hombre También te digo que ahora me lo podría volar, ¿eh? ¿Quién dispara de aquí? Es un sniper, ¿eh? Cuidado con los snipers Nunca me han gustado ¿Dónde están? ¡Qué cabrón! Por primera vez veo un invisible Que me lleváis diciendo la vida entera Que me hago un tanque invisible Pero es que no sé cuáles son Y yo No sé cuáles son Ignoramos No necesitamos eso para nada Nosotros somos más valientes Y recordad El 1 El 2 Y el 3 Os lo pongo aquí para que lo veáis 1, 2 y 3 Es de cobardes ¿Qué dice Poker? Son obligatorios para ganar ¡Caixa! ¡Este boludo! Es un mentiroso 1.400 Me acabo de humillar, ¿eh? Me acabo de humillar Bastísimo Pero como soy buenísimo Voy yendo También tengo que aquí Si pudiera yo pillar Me lo vuelo yo ¿Quién me dispara? A ver si me puedo llevar Vamos Llévate ya alguna de estas Llévate ya Van a venir a por mí Bro, bro, bro Llevo Llevo Ay, madre mía Llegará el momento, amigos Hoy es el día Sí Claro Diego, ¿qué tal? Te acabo de dar una Yo juego a matemáticas, ¿eh? Vamos a huir Es que no me interesa ahora mismo nada Darme de piñas con ese Me interesa irme a una zona de azules Pillar unos cuantos punteles Y se acabó No, no No me des ninguna Es de vida Ese tío es de vida No me preocupa Uf, cuidado Eso ya no es de vida, ¿eh? Eso es de daño a muerte Se ha volado un azul de un bolaza Qué mal lo paso yo en este juego, de verdad Otro que me ve Otro que me dispara Tienen una obsesión conmigo Te lo prometo Otro que me ve Está un toque Ay, si no lo llega a matar esa, tío Ah, era mío Le iba la bola, ¿eh? Soy mucho sida O sea, no sube nivel Reload Se nota, ¿eh? Vale Tenemos el reload a toque Necesitaríamos ahora el bullet de speed Que se va subiendo Pero claro Para ello De suman el house spawn Cuidado el susto Que lo tenemos ya por aquí, ¿eh? ¿Muerto? ¿Estoy muerto? O aguanto todavía ¡Ay, qué buena! Esos nivelitos Mira el bullet ¡Oh! Esto ya es otro rollo, ¿eh? Esto ya es otro rollo ¡Bah! ¡Vamos! ¡Vamos! Level 34 Hay que aguantar un poquito Antes de palmar, por favor Solo un poquito Regenera la vida Vamos, Wargo Vamos, Wargo Vamos, tanquecito Demuestra que eres el mejor Mira el factory, tío 166.000 Juego cruzado A veces es lo mejor Me he volado aquí a uno Y el de abajo Voy, voy rápido Esto va en mi contra ¿Eh? ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Suala! Chicos, a pesar de que yo mato a los profesores Vosotros los tenéis que respetar Es lo que toca Sobre todo lo importante Es no pelear en dos contra uno Volvemos al top Ahí estamos Mira Epic La que se puede llevar ahora mismo Como le meta una Le doy Sí, sí Te he pillado Te he pillado Te he pillado Vamos Buenísima Level 41 Amigos, lo tenemos Hola, ¿qué tal? Mira a Diego Diego Fernández Diego Vale, matamos otro por aquí Señores Está arena closer en el top ¿Sabéis lo que es arena closer? Nunca lo habéis visto en el canal, ¿verdad? David X A mí me interesa Y demostrarle lo que hace De daño una bala mía Él también me lo ha demostrado Me lo ha demostrado Y además bastante bien La verdad, muy fresco Va a estar complicado, ¿eh? Pensaba yo que iba a ser más fácil Pero me he dado cuenta La cantidad de problemas Que tiene el tener un tanque Que dispara una bala Muy de vez en cuando Soy una mierda, tío Es que corro poco No hago daño Voy lentísimo Las balas van más lentas Incluso que la vida Si es que disparo Casi las adelanto, tío Cámara rápida No quiero haceros sufrir Esto ya me lo fumo yo, chavales Esto ya lo sufro yo Y no estamos en el top Pues por nada Hemos matado a alguien 8.000 Ay, este no lleva ni puntos Ojo, Manuel Ojo, Manuel Madre mía, Manuelito Madre mía, mi niño Espérate que llevo racha A lo pronto Uy, si te llegan a dar un par Por lo menos por saber el daño Sí, sí Te están dando Te están dando Tú a mí también También me estás reventando La verdad Me voy No sé yo si este tanque Es posible llegar al top A ver No me gusta Nada No me gusta nada, tío Todos de acuerdo Hombre, seré el primero Con este tanque Puede ser muchísimas risas Sería como Para que os mejoráis los tanques Hombre, ah, no Aquí está el señor culo Folclore Ala Ahora venimos O papo Pensaba que te mataba ya Vale Tobares Bú, de una Venga, seguimos sumando puntos Vale, hemos matado a lo pronto Ojo, Pikachu Pikachu Está un toque Mathematicas Ignoramos Hombre, ah, no Otra vez muerto Me viene mucha gente por abajo, tío No me gusta El 33 Estamos subiendo ahora mismo La velocidad de movimiento, creo Ojo, ahí está Bueno, es que ya Casi no nos dan cosas Puntándole bien Púntele bien Cago en todo lo que se menea, tío Me están pillando todo el rato Es prevenido, eh Bueno, pues tiene pinta de que el reto No va a ser tan fácil como yo pensaba, eh Level 19 Zona de azules, tío O sea, al fin y al cabo es lo que renta Vamos Vamos Que no hay nadie Que no hay nadie Que me lucro Que me lucro Que me estoy lucrando, eh Me estoy lucrando Vamos Vamos Perfecto Más Cuidado Ostras Lo que me acabo de volar aquí Soy level 45 Tranquilo Perfect You Chicos, estamos en el top otra vez No quiero matar pequeños Pero es que el pequeño este Me irá por mí Vamos a ver Quítate Y yo Va 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 30.000 Segundo Uf Sería matar al primero Y estaríamos en el top Lo habríamos conseguido Reto conseguido ¿Te imaginas? Ojo, palme el primero Yo no puedo ir a por él O sea, me rayo Me acojono El líder lo tengo por aquí arriba Me da muchísimo miedo, tío Lo hemos matado Soy el primero Soy el primero Reto completado Vamos Ganando una lobby Siendo el tanque pocho Del principio ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo Me puedo subir a lo que quiera Como por ejemplo Esto Esto Y Claro Ahora ya te rayas, ¿no? Ahora ya dices Hostia Hostia Con lo que me estoy metiendo, ¿no? Soy el amo, tío Mira, Nico Que viene a por mí ¿Vale? Nico muerto 84.000 Soy el amo, bro Soy el maldito amo Sigo matando a todo el mundo Me encanta, tío Me encanta Es que me encanta Te lo prometo Bueno, contra ese Podemos tener pequeños percances Aunque también te digo que Exacto Me ha humillado Me ha humillado Me cago en todo Bueno, por nada, chavales Espero que os haya encantado el vídeo Ganando una lobby Con el tanque del principio Sorprendentemente Lo hemos conseguido Creo que se merece esto Muchísimos me gusta Compartir el vídeo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Si eres nuevo en el canal Suscríbete Tienes el botón por ahí abajo Y por supuesto Desactivas la campanita ¡Pum! Te avisará en el próximo vídeo Nos vemos Adiós Adiós ¡Suscríbete!